En esta Blue Carper estamos con la mujer más alta y más hermosa, altura de talento, altura de tamaño y altura de todo, Daniela Cosán. La verdad, casi dos metros de humanidad. Bueno, bienvenidos a ustedes a Cool TV Channel, bienvenidos y gracias por apoyar este tipo de iniciativas. Yo también estoy aquí apoyando. Mira, te hemos visto apoyando a esta iniciativa musical y a otras iniciativas bastante interesantes, no a la violencia. Hemos visto en tu Twitter una campaña bastante agresiva, en el buen sentido de la palabra. Háblanos un poquito. Sí, bueno, la idea es primero felicitar a Pepsi Music por la organización de este evento, el primero, digamos el primero, ojalá de muchos. Y bueno, la verdad es que nuestro país, Venezuela, ha estado como un poquito golpeado en todos los sentidos, no solamente en el sentido de la música, sino también con el fallecimiento de numerosos compatriotas que han caído a manos de la delincuencia. Un caso muy cercano que fue para mí y para todos los que laboramos aquí en la industria del espectáculo y específicamente en este evento fue Líbero Yadso, el manager de Caramelos de Cianuro. Y bueno, yo quise desde el viernes en mi programa de radio empezar a crear como que un poquito de conciencia y de verdad empecé a notar que mucha gente se sumaba en mi Twitter con el hashtag no más violencia, entonces vino el fin de semana y como que la ola bajó, entonces yo dije, no me puedo permitir a mí misma dejar que esto se escape de la conciencia de los venezolanos. Y bueno, y que mucha gente que nos sigue por internet, quizá no es de Venezuela, pero de otros países también, es un mal latinoamericano, pero de verdad que se ha acrecentado mucho en Venezuela. Entonces, bueno, mi mensaje humilde de esta humilde servidora para todos ustedes es este, el hashtag no más violencia para que lo repliquen, para que sea contundente y para que tomemos todos juntos acciones ya. Tienes una sorpresita, ¿no? Ahí está. Ahí la tenemos, la sorpresa de Daniela para todos nosotros. Chequenla, ella es Daniela Cozán, animadora venezolana, tantosísima y nada, tiene este mensaje de no más violencia para todos nosotros. También es una de las administraciones prácticamente aquí en Pepsi. Dale, Dani, muchísimas gracias. Gracias a ti, mi amor. Gracias. Esta es la alfombra azul de los premios Pepsi 2012 a través de Cool Channel TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!